El fin de semana Y a bailar, y a bailar, porque a la moda debes estar Diviértete, diviértete, y a la moda tu vístete Faldas de colores, pulseras a montones y zapatos rojos sin tacón Pantalón de cuero, lleva corto el pelo y cazadoras verdes de aviador Vístete a la moda, como se lleva ahora, convida a tus amigas y pone tocadiscos y a bailar, y a bailar Porque a la moda debes estar, diviértete, diviértete, y a la moda tu vístete Vístete a la moda, como se lleva ahora, convida a tus amigas y pone tocadiscos y a bailar, y a bailar Porque a la moda debes estar, diviértete, diviértete, y a la moda tu vístete Vístete los labios, date colorete, ponte unos pendientes y un lunar Ponte las antenas, sobre tu cabeza, date media vuelta y muévelas Vístete a la moda, como se lleva ahora, convida a tus amigas y pone tocadiscos y a bailar, y a bailar Porque a la moda debes estar, diviértete, diviértete, y a la moda tu vístete Vístete a la moda, vístete a la moda Vístete a la moda, vístete a la moda Vístete a la moda, vístete a la moda Vístete a la moda, vístete a la moda, vístete a la moda Vístete a la moda Vístete a la moda